Hola hola hermosas sean nuevamente bienvenidas a su canal mil mil disculpas por esta gran ausencia pero la verdad he estado super ocupada y tuve dificultades técnicas con mi laptop pero ya estoy acá de vuelta chicas traéndoles este hermoso set en punta estileto este set es escultural chicas y es un hombre negro también tiene unas decoraciones que fueron inspiradas como fantasía es algo diferente que espero les guste muchísimo yo sé que todos tenemos gustos diferentes pero si te gustaría saber como lo realicé sigue viendo y bueno chicas como siempre les estaré mostrando todo el material que estaré utilizando para este set aquí están mis formas de Mia Secret que estaré utilizando ya que son esculturales mi deshidratador de IBD también estaré utilizando mi primer de Mia Secret este no quema, no tiene ácido también estaré utilizando el color de Glam and Glitz que se llama Heat Wave y estaré utilizando otro color de Glam and Glitz también es un negro que se llama Black Lace y esos son todos los colores que estaré utilizando para este set y como siempre estaré aplicando mi deshidratador primero y mi primer ya mi uña está preparada para la aplicación y empezaré por hacer una capa super delgadita con acrílico cristal estaré llegando hasta la letra L chicas y ya saben que el efecto hombre se tiene que encapsular así que nuestra base tiene que ser super delgadita como que fuera un tip chicas en todas las uñas estaré realizando el mismo paso a mi me gusta chicas aplicar mi forma conforme voy moviéndome de dedo porque si no siento que en lo que estoy haciendo las otras uñas las otras formas de los otros dedos empiezan a mover del lugar y se tarda, es más tardado siento yo estarlos acomodando de regreso así que esto es como yo lo hago obviamente ustedes lo pueden realizar de como se les haga más fácil chicas así que todo es a tu preferencia y para esta realización chicas también por si quieren saber estoy utilizando mi brush número 10 de Mia Secret este es un brush que tiene dos lados tiene un lado que es número 10 y el otro lado es el número 2 para tercera dimensión este brush la verdad chicas me encanta ya lo he tenido un par de meses y la verdad es super bueno se los recomiendo no se me ha dañado para nada si tu lo cuidas y tratas de mantenerlo la verdad chicas si que dura bastante y aquí como pueden ver a las otras uñitas que ya les aplique su primer base les puse ese palito de metal para darles un poquito de curva porque no me gusta que queden muy planas aunque la verdad que con la forma en que se aplica la forma le da así una curva más natural porque nos vamos basando en la forma de nuestra uña natural pero eso es solo para darle un poquito más de curva y como pueden ver estoy realizando chicas el mismo paso con todas mis uñas a mí me gusta empezar mi aplicación de acrílico cristal donde empieza mi uña natural creo lo que es la extensión y ya luego uno aplicando el acrílico cristal en lo que es mi uña natural y así es como yo lo realizo en todas las uñas una vez ya haya terminado y obviamente todas mis uñas estén secas voy a proceder a limar y darles la forma deseada que en este caso será estileto ya que no quiero luego estar perdiendo más tiempo ya saben estando ahí quitando más acrílico extra entonces de una vez chicas yo les daré el shape como pueden ver en pantalla eso es lo que estoy haciendo eso sí suavecito no muy duro porque recuerden que la base es súper delgadita ¡Gracias! 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 Así hermosas a la parte divertida de este set que es decorarlo como pueden ver en pantalla les estoy mostrando estos crumbs de la marca Born Pretty estaré utilizando 6 tonalidades diferentes como pueden ver tengo un holográfico tengo un rose gold tengo uno con tonalidad amarilla uno con tonalidad rosada uno con tonalidad azul y uno con tonalidad morada estos crumbs los estaré utilizando para realizar un diseño que irá encapsulado en este set y eso será en mi uña anular lo que estaré realizando chicas es levantar una bolita de acrílico cristal y estaré levantando así un poquito de cada uno de los crumbs que les mostré y los estaré uniendo de esta manera como ven en pantalla realizando como una curvita no tiene que ser perfecto chicas no líneas derechas ni nada quiero que se vea como algo natural como fantasioso bonito diferente ¿me entienden? y yo voy poniendo los colores en ningún orden como a mi me pareció mejor como me gustó más y pues si sentí que le faltaba color en algún lado chicas yo le agregaba más que así es como se hace ¿no? cada cosa como a nuestro gusto como nosotros sintamos que se ve mejor y como pueden ver pues eso es lo que yo estoy haciendo el único color que sentí chicas que no se notó mucho fue el holográfico tuve un poquito de problema como que agarrara con con el con el acrílico pero bueno se hizo lo que se pudo y a mi me gustó el resultado final y ahora moviéndonos a lo que es nuestro dedo índice aquí estaré aplicando el color negro que se llama Black Lace de Clamen Glitz estaré aplicando una capa no muy gruesa chicas como es negro sabemos que los negros tienen mucha cobertura así que no es tan necesario y tampoco la quiero muy gruesa porque arriba estaré realizando el mismo efecto que hice en el dedo anular con los crumbs chicas y eso tiene que ir encapsulado por lo mismo nuestra uña no puede ser muy gruesa nuestra base siempre tiene que ser delgada si vamos a encapsular porque si no vamos a terminar con unas uñas super gruesas y se van a ver horribles chicas y eso no es lo que queremos cierto así que recuerden siempre si van a encapsular su base tiene que ser delgada y sobre todo chicas cuando aplicamos negro mucho mucho cuidado en el área de cutícula traten de aplicarlo lo más cerca posible pero sin tocar piel chicas ok y aquí como ven estoy asegurándome que quede bien aplicado de una forma uniforme sobre toda la uña y lo estaré dejando secar no aplicaré los crumbs todavía hasta que seque en lo que seca nos movemos a las otras uñitas aplicando el negro en el tip de las uñas ya que estaré realizando el efecto hombre aquí con el este negro y el otro color que se llama heatwave de clamenglips si ustedes algunas de ustedes chicas tienen problemas siendo el hombre con el color negro porque yo sé que es un color difícil de difuminar sobre todo si tú aplicas un color muy clarito encima porque se va a ver la diferencia siempre recuerden de difuminar muy bien chicas su negro por debajo porque ahí es donde ustedes van a poder realizar bien su hombre de una forma que no se vea muy enmarcada por debajo siempre difumínenlo como que estuvieran pintando chicas realmente yo siento que la mejor forma de lograr un bonito hombre es haciéndolo lo más difuminado posible como pintar que se yo como como pintar un con cuando uno está pintando con las con las pinturas acrílicas a tipo así chicas suavecito ya cuando uno va llegando al área donde uno sabe que que se va a estar aplicando el otro color no dejar una una sola línea gruesa donde termina porque se les va a notar mucho chicas y también piensenlo muy bien sobre el color que ustedes van a usar por la parte de arriba para crear el efecto porque si es muy claro chicas es muy difícil y van a terminar con una base súper gruesa en lo que es cerca del área de cutícula y la punta súper delgada entonces piensenlo muy bien el color que yo estaré utilizando para realizar este efecto en este caso es el heatwave la verdad me gustó mucho mucho el efecto que le dio si le cambió un poco la tonalidad al negro ya no se ve tan puro negro pero me gustó mucho y siento que esconde muy bien si ustedes todavía les cuesta hacer como el difuminado con el negro ese lo esconde muy bien chicas así que si no tienen ese color en su colección definitivamente lo necesitan yo sé por qué se los digo chicas ese color es súper popular va con muchas cosas y se ve súper lindo así que si no lo tienes agregalo a tu colección y ahora después de tanta habladuría disculpen vamos de vuelta aquí con el dedo índice y como pueden ver estoy haciendo la misma técnica chicas pero ven que acá obviamente se ve súper diferente la diferencia de los tonos de los cromes se nota más ya que nuestro fondo es negro y la verdad que para mí le da como un efecto bien como de fantasía bien no sé me recuerda a esas a esas luces cómo es que se llaman esas luces chicas no me puedo acordar por nada del mundo esas luces como azuladas verduscas que se ven ni siquiera me acuerdo dónde es que se ven pero yo creo que ustedes saben de qué les hablo pero algo así era por lo que yo estoy yendo chicas las que me siguen saben que usualmente yo no hago muchas cosas comunes a mí me gusta lo diferente chicas no sé yo digo la vida es muy corta como para siempre estar haciendo lo mismo a mí me gusta probar cosas diferentes tal vez son diseños tal vez no muy populares que a no muchos les gusta porque como les digo todos tenemos gustos diferentes pero a mí eso es lo que me gusta a mí me gusta ser diferente y si ustedes quieren ver diseños diferentes pues no olviden suscribirse y como pueden ver chicas estoy aplicando mi color hit wave y como pueden ver súper suavecito chicas en lo que es el área de cutícula y si se les pasa un poquito no hay problema siempre pueden ir limpiando sus orillas pero no se olviden de limpiar y limpiar rápido chicas no estén tardando mucho tiempo porque acuérdense el acrílico empieza a secarse y luego es un problema para removerlo de la piel también como pueden ver yo estoy aplicando este color súper delgadito cada bit que yo agarro chicas es súper delgadito y lo voy difuminando muy bien y también lo estoy aplicando bastante húmedo porque como les dije anteriormente para realizar este efecto es importante chicas que no se les olvide es muy importante que su acrílico esté húmedo para que darle ese efecto de difuminado súper fácil que no se vea líneas gruesas enmarcadas ¿me entienden? eso es lo más importante realmente para que su difuminado les salga bonito ¿ok? y bueno mis hermosas fuera de cámara yo encapsulé limé y pulí este set listo para el siguiente paso y como pueden ver aquí en lo que es mi uña anular estoy aplicando mi top coat de la marca Kiara Sky me estoy asegurando de que quede bien aplicado en todas las orillas de este set y una vez aplicado estaré llevando a curar por 60 segundos en mi lámpara UV acá ya vamos con decoración chicas para esta realización de decoración estaré utilizando este brush que es para realizar líneas es de la marca Nail Fines yo lo compré aquí en Estados Unidos no sé si ustedes lo puedan comprar en su país pero si no hay muchas otras marcas que venden este tipo de brushes chicas y la verdad es muy importante tener este brush en su colección sirve para realizar muchos detalles de líneas y de dibujos y muchas cosas así chicas y bueno para realizar este diseño yo estoy haciendo lo que es un contorno de la uña eso es lo que realmente estoy realizando acá estoy haciendo un contorno negro y el contorno lo estoy haciendo con pintura acrílica pintura acrílica es esa pintura que se puede usar para pintar dibujos chicas pero también es muy bueno para realizar arte en lo que son las uñas a mi me gusta porque al mezclarse con agua se vuelve bastante líquido y es muy fácil de aplicar y aparte de ser fácil de aplicar chicas lo que me gusta más a mi sobre todo en ciertos colores como lo que es el blanco y el negro que el color es bastante profundo o sea se nota bastante resalta bastante a diferencia de los gel chicas y también este se seca al aire libre si tienes algún error vas con un wipe ahí facilito y limpias con un poquito de agua o alcohol sin ningún problema así que ahora les estoy mostrando estos stamping plates y este color de Nicole diary que es específicamente para los stamping plates y mi estampador de la marca Born Pretty está súper hermoso es holográfico chicas a mi me encantó y estaré utilizando esta imagen de estos dos pajaritos hermosos que se están besando chicas se ven súper adorables ahorita lo van a ver en pantalla y como pueden ver eso es lo que estaré realizando acá acá estaré trabajando con lo que es stamping como pueden ver ahí ya quedó ese y por debajo quería darle como un efecto más como de voz que fantasioso ya saben y estaré aplicando estos pinos que están aquí en este stamping plate navideño que me gustó bastante y todo lo estoy haciendo negro porque le quiero dar ese efecto de negro fantasioso y estaré aplicando unos dos más arbolitos ahí pinos y una vez esté completo estaré aplicando mi top coat en esta uñita y lo estaré llevando a curar chicas como pueden ver acá con este pino ni siquiera lo necesito completo porque el pedazo que quiero cubrir no es tan grande así que no es problema y ustedes pueden ver ahí ni siquiera tiene el top coat encima de todo lo que es negro por eso se ve un poquito opacado pero ya se empieza a ver bonito y fíjense chicas que recibí muchos halagos por este set a mucha gente le gustó porque eso es diferente y bueno moviéndonos a nuestra uña del medio aquí estoy aplicando mi glue este es un glue que se seca en UV lamp yo los compro en amazon chicas me cuesta como 8 dólares pero es super bueno la verdad que las piedras se quedan super pegadas no se caen a no ser de que tú las estés tratando de remover duro y como pueden ver ahí empiezo a aplicar mi decoración estoy aplicando un poquito de esta decoración dorada y unos rhinestones un poquito grandes no se quería hacer un diseño diferente estas son piedras en color AB y aquí con mi recogedor de piedras estoy tratando de acomodar todo a mi gusto caviar beads en color dorado en lo que es alrededor de este rhinestone en forma circular para darle un estilo más elegante diría yo y como pueden ver lo estoy levantando los caviar beads con mi palito este de naranja que le llaman y estos palitos la verdad que son super buenos de utilizar chicas yo los uso para todos son super buenos para aplicar muchas cosas así que si no lo tienes necesitas uno y ahora moviéndonos a lo que es el dedo índice también estoy aplicando el mismo glue y aquí estoy aplicando av rhinestones super pequeñitos para darles como un efecto como que fueran estrellitas nada más así esparcidos no muy pegados no mucha cantidad no quiero que se vea tan bien muy escandaloso y bueno chicas ya lleve a curar estas dos uñitas en mi uv lamp las cure por 60 segundos para que los rhinestones se queden bien asegurados y ahora como pueden ver estoy yendo en todas mis uñas aplicando mi top coat de la marca care sky como pueden ver en esta la índice estoy asegurándome de ir alrededor de lo que son los rhinestones nunca por arriba chicas ya que arruina el brillo de los rhinestones pero si asegurándome que estén bien cubiertos alrededor para agregarles extra adherencia y acá estoy haciendo lo mismo con la uña del medio solo que acá como pueden ver si estoy pasando por arriba de la decoración dorada ya que esta decoración al mojarse tiende a ponerse rústica se pone como ese metal como como color cobre se empiezan a poner feitas así que para darles un poquito más de duración a mi me gusta aplicarles top coat en lo que es la decoración dorada o sea plateada y aquí estoy aplicando también en lo que es mi uña índice yo sé yo sé chicas que con mi top coat yo estoy tocando piel pero a mí me gusta más asegurarme de alcanzar bien todas las esquinas todos los alrededores de lo que es la uña que quede súper bien cubierta con mi top coat y ya luego después con un brush limpio que contiene un poquito de mezcla de acetonas de 100% acetona con alcohol yo paso y limpio alrededor de lo que es mi cutícula asegurándome de que no quede residuo de top coat y para ya poder llevar a curar en mi lámpara UV esta es mi manera de hacerlo ustedes lo pueden hacer como ustedes mejor les parezca pero no se preocupen yo no dejo top coat en lo que es mi cutícula ok y una vez terminado chicas estaré llevando a curar este set en mi lámpara UV por 60 segundos y aquí está el resultado final chicas ya este set está listo a mí me encantó espero que ustedes también y acá como último paso estoy aplicando mi aceite de cutícula y le estoy dando un pequeño masajito a mis deditos ya que lo necesitan ya así como nos gustan uñas bonitas chicas también necesitamos mantener nuestras cutículas bonitas para que nuestras manos luzcan aún más hermosas así que no olviden aplicar su aceite de cutícula y esto ha sido todo por hoy chicas este fue el tutorial espero les haya gustado muchas gracias como siempre por acompañarme si te gustó este vídeo por favor regálame un like si tienes alguna pregunta déjame en la sección de comentarios y por favor no olvides suscribirte a mi canal y por cierto mis hermosas no olviden activar su campanita de notificaciones para que sean notificadas cada vez que yo suba un nuevo vídeo nuevamente chicas muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy espero tengan un hermoso día y nos vemos hasta la próxima bye 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 bye